¡Ey! ¿Qué pasa peña? Seguimos con John Sanju, director al que por cierto le estamos dando últimamente mucha caña. Creo que nos vamos a crujir toda su filmografía. Bueno... Después de hablaros de Seul Station, hoy vamos a dar paso a su secuela Train to Busan, una cinta del año 2016 que salió al mercado después de toda esta fiebre zombie que se vivió en los primeros años del siglo XXI. Y la verdad, me sorprende que después de estar tan gastado el subgénero apareciese un metraje así, tan fresco, y que fue un éxito de taquilla a nivel mundial recaudando casi 100 millones de dólares. Y escuchad, porque teniendo en cuenta que se gastaron en realizarla 8 millones y medio, podemos decir que le salió muy rentable. En fin, creo que esta cinta no necesita demasiada presentación, pero ¿por qué se convirtió en un pelotazo de taquilla tan salvaje? Pienso que no solo se debe a que es una obra frenética plagada de acción y de situaciones donde la tensión inunda la pantalla, sino a que también es capaz de hablarnos de cómo funciona la sociedad coreana, al igual que ocurría con Seul Station. De hecho, en esa animación que podríamos considerar la primera parte de esta colección, el director profundizó en la putrefacción moral de Corea a través de situaciones donde la falta de solidaridad, los prejuicios y el egoísmo se ponen sobre la mesa. Y ya sabes, si no lo has visto, que sepas que en este canal tienes un análisis de esa cinta, así que por ahí anda. Bueno, al lío. En Train to Busan sigue visibilizando los problemas que sufre el país asiático, pero lo hace sobre todo a través de los personajes. Fijaros en esto. Tenemos un rico abanico de individuos que representan los distintos sectores de la población coreana. Hay un tiburón de las finanzas sin escrúpulos y acostumbrado a mandar. Un especulador de fondos de inversión que descuida a su familia por el trabajo. Dos hermanas que sin duda representan las dos Coreas. Un conductor de tren sin iniciativa propia. Una niña que acaba representando al futuro. Una pareja que podríamos identificar como la clase media. Unos estudiantes que nos hablan de los intereses de la juventud coreana. Y así toda una colección de individuos que al interactuar entre ellos en una situación límite nos señalan que no estamos preparados para afrontar ningún tipo de crisis. Y si no mirad al año 2020. Pero antes de meterme en faena y ver qué esconde este clasicazo de zombies, voy a recordar un poco de qué iba la cinta. Arranca con una escena que por desgracia nos es últimamente demasiado familiar. Un hombre intenta entrar en una zona que está en cuarentina tarned. Gracias YouTube por condicionar mi vocabulario. La lista de palabras tabú con la que te bloquean los vídeos cada día es más grande y pienso que cosas así desvelan que vivimos tiempos oscuros. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Total, en el checkpoint los militares desinfectan su vehículo y él pregunta qué ocurre. Y de veras familia, la secuencia es paradigmática y a día de hoy adquiere un significado potente. Para empezar, pese al jaleo que se vivió la noche anterior, no le explican realmente qué está ocurriendo. Pero eso no es lo más significativo. En la conversación se pone de manifiesto que las medidas que toman los gobiernos siempre acaban afectando a los más pobres que son los que sufren las consecuencias de unas políticas draconianas. A todo esto, toque de queda a las 10 en mi ciudad. Pasada esta escena que sirve como introducción, entramos ya en la historia. Nos encontramos con una peli coral con muchos personajes, ya os he hablado antes un poco de ellos. El principal es Seon Bu, un hombre que se dedica a la especulación con fondos de inmersión. Ya desde el primer momento que aparece se muestra que su vida está desestructurada. Su familia está rota y montan el tren para llevar a su hija donde su madre porque la niña no le soporta. Y mirad, ese desastre paterno filial queda remarcado en la escena en la que por segunda vez consecutiva el padre hace el mismo regalo de cumpleaños a la pequeña. En definitiva, el director Jeon San Hu sigue profundizando en un tema que ya abordó en Seul Station, la descomposición del modelo familiar. En la primera parte de esta colección señaló el problema del abandono de los mayores y en esta ocurre algo similar pero con la infancia. Vemos cómo se prioriza el trabajo sobre las relaciones de parentesco, aunque en esta ocasión tiene un corte más esperanzador porque todo ese apocalipsis zombie le sirve al protagonista para aprender a valorar y prestar la atención merecida a su hija. Sea como fuere, en el tren donde viajan se ha colado un zombie y en el momento en el que se pone en marcha la locomotora comienza el caos. Rápidamente en el vagón donde están los estudiantes entra y prepara una primera avería cojonuda. Eso genera una reacción en cadena y favorece el aislamiento de los que ya están sanos. Y básicamente sobre esa base se desarrolla la historia de Train to Busan. A partir de ese momento, los personajes que os he presentado anteriormente harán todo lo posible por garantizar su supervivencia, aunque eso signifique no jugar limpio. Mirad, si hay un personaje en esta obra que me llama la atención no es el principal, ya sabéis, el padre y la niña, sino el empresario que poco a poco va convirtiéndose en el líder de los pasajeros. Porque más allá de que venga de un mundo empresarial y competitivo, lo que me interesa de él es su forma de afrontar la situación. Ya en el primer minuto donde se deslumbra un apocalipsis zombie empieza a dar órdenes y a intentar dirigir todo lo que está pasando. Al cabo de un rato ya ha encontrado un esbirro a quien tener bajo control y que cumpla sus órdenes. ¿Sabéis quién es? El tipo encargado de las puertas del tren. Y la verdad, tiene sentido, porque es una persona que no tiene poder en su vida como trabajador y está recibiendo una atención extra haciendo de perro del poder. En el fondo, se siente cómodo con su nuevo rol, que sin duda es mejor que el anterior que tenía. Esto también es para reflexionar, ¿eh? Como no podía ser de otra manera, los funcionarios públicos siempre sumisos ante la figura de autoridad. Pero volviendo a ese antagonista, hubo una cosa que hasta que volví a ver la película de nuevo para haceros este vídeo no me había parecido tan atroz y peligroso. Y esa es esta escena. Es uno de ellos, este hombre está infectado, este hombre está infectado. Los ojos, fijaos en sus ojos. Se convertirá en uno de ellos enseguida, mirad. ¿Queréis morir todos? ¿Eh? ¡Debemos echarlo de aquí! Pues viéndola, me doy cuenta del arma tan peligrosa en la que se convierte esa acusación en los tiempos que corren. Me temo que de aquí a unos años, la disidencia, las voces discordantes e incluso las propias manifestaciones van a sufrir diferentes versiones de esa misma acusación para poder aislar y controlar todo aquello que le moleste al poder. Y si no, tiempo al tiempo, recordad este vídeo si no lo tiran. Si os fijáis en la reacción de la gente con la que comparte el vagón, todos. Y cuando digo todos, me refiero a que todos toman una decisión unánime. A la calle con él. Y eso es algo que en menor medida ya estoy viendo. En el fondo, esos pasajeros son los policías de balcón, gente que el temor los vuelve peligrosos. Y bajo la excusa de la seguridad, la salud o una mezcla de las dos, es capaz de perder su empatía y su humanidad. En fin, que el miedo nos lleva a actuar erráticamente y a tomar decisiones precipitadas. Y os pido que reflexionéis estas palabras y que estéis atentos para no caer en el pánico. Una vez escuché a Naomi Klein decir que el mejor antídoto ante el miedo es la información. Apuntaros esa reflexión a fuego. Y de veras, os digo que este antagonista, pese a no tener un peso demasiado fuerte ni tener demasiado protagonismo en pantalla, todas sus puestas en escena son sublimes para reflexionar sobre la condición humana. Mirad, son varias las escenas en las que este tiburón de las finanzas se asegura sobrevivir gracias a sacrificar a la gente que tiene a su alrededor. Le da igual si le han ayudado o si antes le salvaron a él. En las situaciones límite, prefiere proteger su integridad antes que arriesgarse lo más mínimo y sufrir un ataque zombie. Y a corto plazo, puede ser una buena estrategia para mantenerse con vida, pero a largo plazo, y en la película se demuestra, no es lo mejor que se te puede ocurrir. Y ahora fijo que estoy abriendo la caja de Pandora y ahí en la caja de comentarios va a haber un montón de polémica. Pero mi reflexión sobre esto es que el apoyo mutuo favorece mucho más la supervivencia de las especies. Para esto tengo una anécdota que aunque se salga de la película creo que os puede interesar. Kropotkin, un naturalista ruso que por cierto era muy fan de Darwin, fue a Siberia para corroborar la teoría de que los más fuertes sobreviven. Él pensaba que en un territorio tan hostil como la estepa siberiana se encontraría auténticos portentos de la naturaleza. Su sorpresa fue que descubrió que en situaciones límite o con la naturaleza en contra, los animales fuertes y solitarios tenían serios problemas para garantizar su vida. Por el contrario, especies peor adaptadas y más débiles podían sobrevivir cómodamente gracias al apoyo mutuo entre sus miembros o junto a otras especies. De hecho le dedica un capítulo a la cooperación de cada una de las categorías animales. Insectos, aves, reptiles y mamíferos sobreviven gracias al apoyo mutuo cuando la situación está realmente jodida. ¿Eso entra en contradicción directa con esas teorías de Darwin? Bien peña, pues este darwinismo en su versión más simple es lo que enseñan a los niños en las escuelas y por desgracia esa filosofía victoriana se extiende a nuestra sociedad actual. Competencia, competitividad y enfrentamiento son las claves del desarrollo empresarial en el que andamos inmersos. Darwinismo social se llama, aunque el concepto es anterior al naturalista inglés, de hecho lo propone un tipo que se llama Spencer como unos 20 o 30 años antes. Y Darwin sin más lo aplica a la naturaleza. Pero bueno, eso sí que es tema para otro vídeo. Por cierto, y con esto ya cierro esta anécdota, Kropotkin no aparece ni en un solo libro de texto. Nos quieren débiles y nos quieren desconectados entre nosotros. En fin, creo que podría estar los 10 minutos hablando de ese antagonista, pero sería un abuso. Por eso voy a dar paso a esta conversación que fue la que me hizo reflexionar sobre el valor antropológico y social de este metraje. Y bueno, podréis pensar, vaya tipo tan prejuicioso, pero atentos a esto. Al final, ¿quién se lleva el zapatillazo en la boca? La gente corriente. Y eso me recuerda a la crisis del 2011, y os pido que hagáis este análisis. En el crack del 29, los pocos que se quitaron del medio eran inversores y grandes industriales. Y sí, he dicho pocos, porque en verdad se creó una leyenda negra sobre ese tema. Realmente saltaron por la ventana unas 4 personas en los días posteriores según el New York Times. Eso sí, existen otros métodos, y en esos otros cayeron algunos más. Por el contrario, en el crack del 2010, quienes buscaban formas creativas de desaparecer era la gente corriente. Y quien engordó esas listas fueron abuelas estafadas por fondos de inversión, familias que habían sido desalojadas, y para nada los que manejan el cotarro, que por cierto salieron fortalecidos de ese golpe. Y bueno, dejemos de lado todo ese análisis sociopolítico y veamos un poco el punto de vista cinematográfico. ¿Cuál fue el secreto del éxito de la película? Algo que nos preguntábamos al principio. Para mí es que transcurre en un lugar estrecho, lo que le da una sensación muy claustrofóbica. Los protagonistas están incómodos y no pueden moverse con naturalidad, y eso, en una situación límite, pone los pelos de punta. A eso hay que añadir que es una cinta muy frenética, con muchas carreras de lado a lado del vagón, pero si os dais cuenta, las escenas de acción se meten con cuentagotas y en los momentos clave. Nada de eso ocurre en Península, la última de esta trilogía, a la que dentro de poco le dedicaremos un vídeo y así cerramos todo este ciclo. En ella parece que el autor no entendió la clave de su éxito. Península está llena de explosiones, de combates al más puro estilo club de la lucha pero con zombies y un montón más de cosas que te sacan del terror para llevarte a la típica película de Hollywood que es de acción. Pero de todas maneras, eso ya es para más adelante. Y ya sí que sí, para cerrar una última reflexión. La cinta arranca con un único infect, ya sabéis qué, pero como sucede en la sociedad actual, al final todos acabarán infectando. Pero del miedo, no de otras cosas. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en la censura, digo, en los vídeos.